vamos a empezar la historia de chris no da giro la aventura de izan ha llegado a su fin pero aún quedan cabos sueltos es un trabajo a la medida de chris redfield un veterano de la lucha antibio terrorista se viene otra parte caldutí no creo verdad no el 7 es diferente pero como será su historia para que se equipara al ambiente del 7 si él tiene su equipo él tiene armas guau vaya menú vaya menú completamente diferente a la anterior a ver empecemos operación miedo en las sombras chris redfield es un importante miembro de bueno así ya lo sabemos la nueva umbrella resucitada ahora como empresa militar privada o pmc what trabaja para umbrella fucking company qué clase de nombre es ese todo listo podemos empezar el lucas nunca supimos de lucas en el final del 7 nunca supimos de lucas esta es la voz de lucas no si el lucas esto es después antes de después del 7 bueno vamos por lucas solo porque estoy solo debería estar con mi equipo o sea prefiero estar solo la verdad pero debería estar con mi equipo ok hombre la ¿Y por qué se iba a recomprar? Bueno Tenemos todo un HD Bastante HD comparado con el Con Ethan, no teníamos nada Pero bueno Mi inventario es el mismo A ver, objetivos, tal Para muchos de vosotros Esta es vuestra primera misión con nosotros Por lo que queremos aclarar Cuál es el objetivo de Umbrella en todo esto A pesar de que parte de nuestro personal Procede del infame gigante farmacéutico Umbrella Nuestro propósito es el Envendar las atrocidades Perpetradas bajo dicho nombre Por ese motivo nos reincorporaremos Como empresa militar privada Nos proponemos detener No solo a aquellos involucrados En la creación o venta de armas biológicas Sino también a aquellos que contribuyen A su desarrollo Nuestro legado es desastroso Y tenemos que arreglarlo Mantener el nombre de Umbrella Significa asumir la responsabilidad De tales atrocidades Y queremos recordaros Que vosotros sois los que llevaréis A cabo dicha responsabilidad En cada misión Dios Es momento para hablar con Triayu La verdad para nada Operación Miedo en las sombras Objetivo Extracción de Lucas Baker Localización Ya sabemos cuál Perfil de la amenaza Holomorfo Variante alfa Otros Trampas letales O no Notas Debido a la falta de información Y el número de factores desconocidos Chris Redfield De la BSAA Colaborará Como especialista En armas biológicas En esta misión Localización Actualizada Los informes Confirman que Lucas Baker Se encuentra en las minas Cerca de la hacienda De los Baker Se sospecha Que él colabora Con una organización criminal Las conexiones Roles sin confirmar Y que posee información vital Sobre la misma Wow Esto es nuevo Nunca había escuchado De las conexiones La organización criminal Y productora de armas biológicas Para su venta En el mercado negro Información limitada Acerca de su tamaño Cura de mercado Y números Son los principales Sospechosos de producir Y distribuir La arma biológica Ellos Las conexiones Son los mismos De la serie ¿No? Solamente que no me dijeron Ese nombre O no lo leí O no lo leí bien O sea Si ellos Ellos fueron Los que hicieron a Evelyn Pero No recuerdo haber escuchado Ese término Cuando leí con Ethan Las notas Bueno Ya empezamos Esta parte la recuerdo Porque la jugué con Ethan Y aquí Habían demasiados Holomorfos Pero espero que no sea El caso esta vez Ya que maté a Evelyn Entonces en teoría Ya no están presentes Pero lo que puede haber Ahora que lo piso Son trampas Ay no Hay holomorfos Wow Puñetazo Puñetazo El puro estilo Del 4 Bueno Del 5 En su caso Ok Como en casa Y hago insta kill No he visto Si tiene los brazotes Del 5 También tiene sus brazotes Ok Lo bueno es que ya sé Por donde debo ir Lo malo es que Uy Es un problema Ya hay 2 Pumba Ya lo malo es que Las balas se me están acabando Está más adelante ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo Pero creemos que experimenta Con mutomicosa de tipo E Esperemos que los nuestros No sean parte Del experimento Esperemos que no Vamos para acá Todo bien No veo trampas Esto está apagado Uy ¿Y eso? Ah Es uno de los míos Hola compa ¿Cómo está? ¿Está con una trampa? Espero que no Otra vez Se le mueren los compañeros Juntos de aquí Me da a mí Que no va a poder ser Yo de ti no haría eso Puedes intentar quitártelo Si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir esto Me hubiera matado mejor ¿Cómo? ¿Cómo? Ya nos venció Chachos Bad ending ¿Cómo lo vamos a seguir Si ya nos tiene Prisioneros de su trampa Joder ¿Y por qué no nos mata mejor? Tengo tus esporas en el aire Mutomicosa tipo E Tu máscara cambiará A modo respiro Parece que la contaminación Ha desaparecido Regresa para que desactivemos La bomba en tu brazo No hay tiempo No quiero darle ventaja Recibido Tengo que Ir rápido Antes que me infecte Por completo Pero no sé Por dónde debo ir Si hay algo perdido No veo nada Cállese Ya está Bueno Lucas otra vez Perder la oportunidad De matarme Eso Entró el síndrome De Wesker Uy no Ok Mecánica nueva Va a estar jodiendo Todo el rato Seguimos con el maldito efecto Wow Holomorfo Pero no tengo tiempo Para esto Entra Entra ¿Cómo activo? ¿Cómo lo activo? Ah ya Es automático Uff Chris Hemos analizado Los datos Que interceptamos De Lucas Lo que pensamos Ese desalmado Ha estado enviando Informes sobre Evia En las conexiones Encuéntralo Y tráenoslo Que no vuelva a ocurrir ¿Seguro que no preferís Reclutarlo? Chris Ya hemos hablado De esto ¿Qué? La DCA Estará convencida Si no No estaría aquí Lo de Umbrella Me va a llevar Algo más de tiempo Sé que es difícil Y a decir verdad Muchos de nuestros miembros Ya estaban Antes de convertirnos En PMC Pero lo único Que queda Es el nombre Centrémonos En la misión Y seguiremos hablando Cuando vuelvas Ah ya sé por qué Dijo eso Ya sé por qué Dijo eso Fue una especie De tierra No sigue feliz Que se llame Umbrella Pero bueno Es el Sadler Ah verdad Sadler fue primero El que hizo eso De no matar A tu enemigo Cuando tienes la oportunidad Ok Queverna principal Ey aquí hay Grabadora Y baúl Y una cosa rara Wow ¿Qué es eso? Esto es para poner Una cosa que no tengo Tengo algo en el baúl No tengo nada Pero puedo dejar Estas cosas Que ya no me sirve Ah esto me cura Ok Cuchillo Ya lo demás Está bien Bueno sigamos A ver Que me tiene que contar Lucas Vamos por la puerta Que podemos pasar Primero Vamos por aquí Por acá ¿Se puede pasar? Creo que sí Hola polar ¿Qué pasa? Ah Están diciendo Mi nombre De formas diferentes Ok Más puertas Wow Y ahí está Esa cosa Que me infecta Bueno Tengo que pasar Rápido Vamos Cerrado Filter mejorado No disponible ¿Qué? What the fuck? No 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 What the fuck Pero estoy afuera Estoy afuera No Qué mentira Equipo actual No estoy preparado Para áreas De alta contaminación Si Me di cuenta Un poquito tarde Vamos para acá Mejor Triste Es pisado Estafa total Estoy afuera ¿Cómo te puedes Bueno Ya Ya pasa A ver Para acá ¿Qué tenemos Para aquí? Uy Es una Trampa de Lucas Algo malo va a pasar Si abrimos Esa puerta Este fue total Pero no es completo De 1.97 Chris Papacito Redfield ¿Qué hay por acá? No hay nada Por aquí Que tenemos No mucho Uy Bueno Está bien Wow A ver Nada más Espero que murieran ¿Te has jugado Algún juego De Digimon? Si No me acuerdo Sus nombres ahora Gracias por los 10 bits Mugubin Castro Fue más que todos Los de Play 1 Creo que era Demon Rumble de arena Demon Rumble Y los de Y juego uno de DS También O de Game Boy Era RS era diferente Era ¿Por qué no se stonea? Bien Muerto Otro Otro Súper fácil Esta arma me gusta Esta arma es muy buena Pero necesito más balas Wow ¿Soy infinito o qué? No No me esquives WTF ¿Cómo estas balas Tan tontamente? No Espérate 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 Ya me quedo sin balas ¿Pero qué es esto? Es una horda Es un juego especial Donde vienen hordas Dolomorfos O qué Jamás tuve tantos Con Ethan Ni en la parte final Hubieron tantos Creo Y en balas Aunque no sé de qué ¿Balas de qué me dieron? Más balas De escopeta Esto es una escopeta Con razón Era tan buena Usa el cuchillo Nah El cuchillo no Para seguir consiguiendo El 100% del R4 ¿Cómo se consigue El 100% del R4? Pasándolo En rango S En la dificultad Más difícil Granadas Manivela Ahí está Área de trabajo A ver ¿Qué hay por acá? Hablamos colocado Todo lo necesario ¿En serio? Ah, falta Esto de aquí ¿Qué es eso? Ay no Es el gordo Suéltalo ya Si 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 ¿Sabe que estoy aquí? Estoy muerto Por favor dime Que estoy viendo No Corre, corre, corre Ya, llave de la senda Es suficiente No tengo que No tengo que matarle Con escaparme Me sirve ¿Qué es eso de atrás? ¿Qué hay? Ah, la llave Ya la tengo Justamente Corre como un cobarde Y la puerta Estaba por ¿Por dónde? ¿Por dónde vine yo? Ah, yo vine por ahí Pero aquí hay una puerta Con llave Tengo una llave ahorita Está aquí Pero si Pero si puedo pasar No No, ¿por qué? Ay Dios Qué mal Porque no es instantáneo No me hace tanto daño Eso No sé dónde está mi vida Ah, ya sé dónde está mi vida Ok, voy a hacer lo mismo Pero espero que esta vez Salga más de su zona Aquí está Ven por aquí Ven por aquí Cuando corre Sí Es más rápido que yo Pero no puedo correr A cada rato Creo Lo que me da tiempo Para escaparme Y ahora sí Usarlo a voluntad Esta Llave y puerta Más tiempo Aquí ¿Cómo que? No era de esa llave De la que estaba buscando Debió retroceder ¿Pero su cumpleaños Ya no pasó de polar? Yo creo que su cumpleaños Ya pasó, ¿no? Gracias por los 10 bits Rollo de queso Bueno, lo que voy a hacer ahora es Liberar al soldado A ver Ahora Ay, no Lo mataron Ah, no Sigue vivo Aquí estará una llave Que necesite Se va a morir, ¿ok? No creo que tenga un compañero Oye, está muerto Eso es lo que quiere Que pienses Yo soy la trampa Y has caído en ella ¿Y por qué no me dijiste? Ah, mierda Coge el filtro De mi máscara Deprisa Morirás Wow No lo puedo matar yo Agarra su máscara ¿Por qué no lo mataste tú? O sea, lo que hubiera hecho yo Es matarle yo Agárralo Agárralo Si te mueres otra vez Me voy a cagar en todo Agárralo ya ¿Qué tal te lo miras? Agarra el casco Te estás muriendo Ok Bueno, esa parte del casco Filtro mejorado Yo toqué bien ¿Y por qué yo no vine con eso Desde un inicio? Si soy Chris Supuestamente necesito El mejor equipamiento Ok Se murió Nuestro compa Era obvio Es Chris A él siempre se le mueren Los enemigos Digo, los amigos Los compas están condenados A morir Cuando están con él Voy a atrapar a ese hijo Ya con el filtro Con el filtro mejorado Ya puedo pasar por aquí En teoría Es mejor ¿Qué dice? Está engualichado ¿Qué es eso? Pero wow, gente Hoy día Bueno, hoy día No, siempre Ultra está de malas Ya es una constante Por ahí no puedo pasar Me falta no sé qué Este es el único lugar Que me falta Que puedo pasar Esto está cerrado Granada Ya no Ya no pierdo vida WTF ¿Por qué no se muere? ¿Y diablos? ¿Es un regenerador o qué? ¿Por qué soporta mis golpes? No, no es un bicho No común Pensé que era un holomorfo Pero no ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es? ¿Tengo que quitarle sus patas? Pero si no le quito la cabeza Mucho menos sus patas, ¿no? Desapareció Voy a apuntar a sus pies ahora Voy a apuntar a sus pies ahora Pero pareciera que Que sea inmortal Inmune a mis ataques No le hacía Nadita, nadita Yo no lo veo Mejor me sirve A ver si consigo una llave O algo por el estilo Vamos, Chris No encuentro nada por aquí Por aquí tampoco Es un laberinto esto A ver Ponera antigua También podré comprar Granada Granada ¿Es un holomorfo o es un bicho raro? Es un bicho raro No lo puedo esquivar tampoco Porque todo esto es una columna Pero si me escapo Creo que desaparece Tengo esto Granada de gas nervioso Una granada de mano Que libera un gas paralizante Que aturde a los enemigos cercanos Creo que con las granadas Lo podría sacar de De onda Y así puedo pasar de frente Es literalmente inmune Wow ¿Qué me parecía? Me pondré esto por si acaso ¿Ok? Bueno, juegas Crash Por ahora no Es día de residen Pero algún día volveré Tú ten fe Está cerrado ¿Nada más? Es mi fin No creo Ya no puedo ir por más lugares Algo me falta Algo me falta Porque si Si aquí no te da respuesta Ay, por aquí Ya decía yo Si aquí no te da respuesta Ya no encuentro Ya no tengo otro lugar Aquí debe estar mi Mi Camino principal ¿No? Estoy regresando Me parece Es que todo Todo se parece Si voy por de frente Me va a ignorar No No tengo Visión nocturna No Uy, puñetazo Toma ¿Cómo que si muene? Los puñetosos de Chris Son imparables No veo nada Necesito un objeto Clave Ya Dispositivo de visión nocturna Mira tú que bien ¿Por qué no vine con todo esto? Munición Usa balas antiregenerativas Para eliminar la variante blanca Bien Ya, ok Ya lo puedo matar Me sirve ¿Qué es esto? A ver Munición antiregenerativa Esta munición de Mutomicosa de acción rápida O Ramrods Se ha desarrollado Específicamente Para combatir armas biológicas De base fúngica Las balas Agrega una toxina Al impactar Que destruye la membrana Del hongo rápidamente Y previene la regeneración Del tejido eliminado Un solo disparo Permitirá que los ataques Consecutivos Sean efectivos Este Inyección médica Es con la pistola Ok Es con la pistola Dispositivo de visión nocturna Este dispositivo Proporciona visión nocturna Al sistema HMD De Umbrella Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Una incendiaria A ver Generadora auxiliar Por aquí en teoría Se puede ir Pero según esto No se puede más Así que Creo que el camino Es por atrás Recordemos que Si queremos matarle Tenemos que usar Esto de aquí Que tiene tres balas ¿Qué pasa? Ahí está Visión nocturna Aunque no veo mucho tampoco Ahí está Ahí está Ahí está mejor Bien ¿No hay objetos? ¿En serio? Un hueco Munición de pistola Bueno En hora de caerse Chris No hay nada Pásenlo Wow Sí que es fuerte Ese interruptor Para que Chris sufra Con sus brazos Pues sí Hay un problema No funcionó No hizo nada Pero al menos las tres No Falta este de aquí Sí Mañana haces directo Y si lo haces Nos vemos mañana Sí Sí lo haré mañana Mañana Continuaré con el Rey El Rey Sí Nivel 8 No sé qué hacer Mejor voy por otro lugar ¿Pues eso? Ah ya sé Ya no hay necesidad Miren Arriba Ah aquí está Aquí está la La solución Arriba Abajo Arriba Uy pero ya hice eso Está arriba Abajo Arriba What the fuck Está arriba Abajo Arriba No Está al revés Está al revés Qué mala suerte Ahora tengo que cambiar Los tres interruptores De posición Vitamines Qué raro Eso no pasó Con las rocas El 5 La roca Qué loco La verdad que Un humano Uy no Qué es eso Hat crabs Corre 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 No mires atrás No mires atrás No mires atrás Corre 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 Si giras Rápido 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 Wow Son demasiados Ya que Me sirve Me sirve Me sirve Bailoteadísimos Se mueve Se mueve una roca El sol Y no podía Gran parte De las cosas Sin Shiva Esa era de Shiva Por cierto Un bicho What the fuck Si es como los headcrabs Es exactamente igual No sé que agarre Oh no Tú no Oh cura 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 No Dios Ahora pues Uh uh Lo maté de un disparo Y a lo mal Es esta cosa De aquí No me dispara Pero antes Antes si ¿Cómo es esto? Antes si Ahora no Oh no Es un malomorfo Es un malo Está por el follow Te dio pecho frío Nah ¿Qué le pasa Con esas cuentas? Ya está Está largo esta parte Hace rato Estoy aquí Más gigantesco No puede ser Y eso de la izquierda Ya pierde sentido Porque nunca pierdo El oxígeno Y fue Ese ruido Bien Ay Dios Bomba No What the fuck No Me lo creo Si Ve estos retos En el horizonte Lo mejor será Buscar una ruta Más segura Un poquito tarde Ok No es No es nada Menos mal Menos mal En el pasado Esto hubiera sido Una muerte Horripilante Pumba Ay las torretas De vez en cuando Me atacan De vez en cuando No Vamos por otro camino Soy Aaron Pues ponte como Aaron ¿Cómo hago que de vez en cuando Me atacan de vez en cuando? No, no entiendo eso O sea me atacan Ah cuando estoy agachado No me detectan Ok ¿Los puedo desactivar o algo así? Pues no Hay un billo atrás Gracias Hay más Que sigan ahí matando Por favor Eso creo que es el El lucho especial ¿No? Si Toma esto Ahora estás muertísimo Uh Puedes un disparo con eso Ya están muertos Segundo el mapa A ver vamos Para aquí primero Para tener una especie De atajo Hay dos lugares La zona Hace rato estoy aquí Ya quiero salir de aquí Mucho humo verde No puedo pasar Oye ¿Desde cuándo Master Chief Está tan mamado? ¿Así es el HD De Halo? Creo que sí No es que nunca lo he jugado Por eso les pregunto Yo lo jugaré Yo lo jugaré Para Halo Infinite Esperemos todos los Halo No Tú no Corre 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 Otra vez No ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Fallé el disparo Están por su costado No No Suéltame Ya no puedo gastar Mis recursos En matarlos Ya no puedo gastar Mis recursos En matarlos Tengo que ir con todo Hacia el objetivo No sé cuál es Están por el follow Rodolfo ¿Qué? ¿Moneda? Oye vente Obviamente no ¿Dónde estoy? Regresé Regresé Y no conseguí nada Tengo que volver No conseguí nada Me di la vuelta Pero estoy cerca Si regresé Porque estoy vuelta Vamos Vamos Aquí debe estar Munición Munición No Quiero El objeto Clave ¿Qué es eso? Rápido Ábrelo Me antiguo Aléjate de aquí ¿Hay algo más? ¿No hay nada más? ¿Sólo la maldita moneda? No sé ¿Qué más debo hacer Por acá? Ah No No Algo más me falta A ver Por aquí Voy a ver el mapa Tengo que esperar Todo el lugar Vamos Mapa Ayúdame Uy Bicho Bumba Necesito más balas Del otro Porque Ya hay uno Que no puedo matar No No puedo entrar Por aquí Complejo Ya me estoy dando la vuelta A ver Tengo que ver Qué parte del mapa No he pasado todavía La visión nocturna No necesito nada más ¿En serio? ¿La visión nocturna ¿Qué puedo hacer? No recuerdo Que otro lugar Me pidiera la visión nocturna Pero bueno A lo mejor sí Claro Lo que conseguí Ha sido la visión nocturna Pero entonces ¿Para qué fui por acá? Porque podía haberme regresado Por mis propios pasos Ya estaba ¿Por dónde debo ir? Creo que por acá No Por aquí no era Por aquí no era Ya Bien Eso me hubiera ahorrado Si Yo me cubrí Basura Corre 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 Estoy tan cerca Ya Salí 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 Por fin Acabó esta parte Espero no volver Aire exterior Pernómico Perdió la presencia Pernómico Perdió la paciencia Ya Este Ahora Pero mejor no sé qué hacer Porque yo esperaba Encontrarme ahí Una llave Para abrir la puerta De allá Que estaba atrás Que todavía no he abierto O la otra puerta Que estaba atrás Pero aquí veo que hay otra puerta Que no he pasado Así que falta pasar por ahí Supongo Gol Maravil Uنا